Queridas hermanos carmelitas, queridos hermanos, el Señor sale a nuestro encuentro a través de su Palabra, que siempre es un Evangelio, una buena noticia para nosotros. Es muy importante que pidamos al Espíritu Santo que nos conceda escuchar la Palabra y guardarla en el corazón, como hacía la Virgen María. Que nos conceda escuchar, guardarla en el corazón y que nos conceda después poder vivirla. Dirá Jesús, bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Hemos escuchado en la primera lectura y en el Evangelio dos palabras muy fuertes que nos hablan de lo que implica seguir a Jesús. Mirad, el ser humano es religioso por naturaleza. ¿Qué significa esto? Por eso que todo ser humano de cualquier tiempo y cultura siempre tiene en su corazón una búsqueda de Dios. Y por eso nos encontramos a lo largo de la faz de la Tierra una multitud de prácticas religiosas, ¿verdad? Todas las culturas tienen su religión. El ser humano busca a Dios y lo busca sobre todo ante aquellas situaciones que le desbordan, ante aquellas situaciones que no puede controlar. La mayoría de las religiones, por no decir casi todas, consisten en lo siguiente. Hay un Dios o unos dioses que dominan el mundo, que dominan lo creado y que rigen la vida de los hombres. Y entonces, a través de ritos, de oraciones, de danzas, de invocaciones, de sacrificios de animales o de personas, etc., etc., yo me pongo a buenas con ese Dios para que esos dioses o ese Dios no me hagan daño y para obtener su favor. ¿Que falta lluvia? Pues vamos a hacer una oración para la lluvia. ¿Que queremos fertilidad? Pues tenemos una Diosa de la fertilidad. ¿Que nuestro clan o nuestro tribo o nuestra nación o nuestro imperio va a entrar en guerra? Pues buscamos la ayuda del Dios de la guerra. ¿Que tenemos que salir al mar? Pues buscamos la ayuda del Dios del mar. Etcétera, etc., etc., etc. En el fondo, el ser humano, en las religiones, lo que busca es que Dios o los dioses hagan aquello que yo creo que es mejor para mí. Se adapten a mis necesidades. Y en el fondo, me eviten los sufrimientos. Pues bien, nosotros, los que estamos hoy aquí, también tenemos esta tendencia religiosa. Y muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios se fundamenta y se basa en que Dios nos evite cualquier clase de sufrimiento. Y cuando aparece el sufrimiento en nuestra vida, una contradicción, una enfermedad, una muerte repentina, un accidente, un problema económico, etc., 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 etc. ¿Una persona cerca que me hace la vida imposible, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema con la priora o con la hermana de comunidad, un problema con otro sacerdote, con el párroco? Bueno, entonces, es que pensamos que Dios no escucha nuestra oración. Entonces, empieza a entrar la duda. Mirad, el cristianismo va mucho más allá que las religiones. Dios nos ha mostrado, Él mismo se ha mostrado y se nos ha revelado a través de Jesús. Y Jesús nos ha mostrado un misterio. Que a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a través de los profetas, de los distintos libros de la historia de la salvación, a través de los textos de los Evangelios, de las cartas de los apóstoles, vamos descubriendo. Y es que, el ser humano, por su desobediencia a Dios, tentado por el diablo, ha provocado la entrada de la muerte en el mundo y con ella del sufrimiento y del mal. Y el cristianismo se convierte en una religión, si se puede llamar religión, de redención. Jesús mismo nos muestra que Él es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, ha tomado un cuerpo para poder experimentar y cargar sobre sí las consecuencias de todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos. Y estas consecuencias en Jesús se han visto de una manera evidente y clara en su pasión y muerte, en la cruz. Por eso Jesús anuncia a sus discípulos hoy que tiene que ir a Jerusalén y que en Jerusalén va a padecer mucho por parte de las autoridades religiosas, los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Y que va a ser ejecutados. Es verdad que también muestra el horizonte final y que va a resucitar al último día. Pedro, que es un hombre religioso como tú y como yo, se escandaliza del sufrimiento. No quiere oír hablar de sufrir y menos de sufrir mucho. Y toma a Jesús aparte y lo increpa, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Tú eres un liberador. Si tú vienes de parte de Dios, tú has venido a quitar el sufrimiento. No has venido a sufrir mucho. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? El maligno, Satanás, a través de nuestros pensamientos, a través a veces de las voces de otras personas, de la presión cultural de nuestro mundo, nos dice Si Dios de verdad existiera, tú no sufrirías. Si Dios de verdad existiera, ya te habría curado tu enfermedad. O ya habría curado a ese hijo tuyo o a esa niña por la que estás rezando. Si Dios de verdad existiera, a ti que has entregado tu vida por él en el convento, te colmaría constantemente de gozo y de paz y no permitiría que nada perturbara tu intimidad y tu relación con él. Si Dios de verdad existiera, lejos de ti tal cosa, Jesús responde con contundencia a Pedro Ponte detrás de mí, Satanás. No quieras ir por delante de mí, Pedro. No me digas cómo se es Dios. No me digas cómo tengo que actuar. No me digas cómo tengo que conducir la historia de la humanidad. No me digas a mí el precio que me cuesta redimir a los hombres y librarlos del pecado. Ven detrás de mí como un discípulo. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura. El profeta Jeremías, seducido por el Señor, que cuando se lanza a la misión de llevar su palabra, experimenta que esta palabra le conlleva unos sufrimientos terribles, que quiere huir. Pero no puede porque la palabra en su interior es como un fuego ardiente que necesita ser anunciada. Los más mayores estudiasteis el catecismo así, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo o el signo del cristiano? El signo del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es el signo del cristiano? Porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos habla de la cruz, de tomar la cruz, de acoger la realidad del sufrimiento desde la experiencia del amor, de saber que en medio del sufrimiento Él está con nosotros, que para eso ha venido. Por eso nos dice San Pablo en la segunda lectura, os exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Nuestro cuerpo es el medio que Dios nos ha dado para amar. Y cuando amamos por nuestro cuerpo, cuando cargamos nuestra cruz, cuando cargamos con la cruz de los hermanos que tenemos al lado, cuando amamos y entregamos nuestro tiempo, nuestro cansancio, nuestros esfuerzos, nuestra lucha por la castidad, nuestra lucha por no dejarnos llevar por la gula, nuestra lucha por no dejarnos llevar por la ira, cuando dominamos nuestro cuerpo y lo ofrecemos así a Dios en un acto de amor por los hermanos y por Él, estamos ofreciéndolo como un sacrificio vivo, unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos dice, y no os amoldéis a este mundo, pedid al Señor la renovación de la mente para que sepáis lo que es voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Este mundo que nos dice, pon todos los medios posibles para no sufrir. Sofá grande, tele grande, placer grande, en todo lo que puedas, no sufras, no os amoldéis a la mentalidad de este mundo que bajo la promesa de no sufrir, destruye la mente, el cuerpo y el alma de los hombres. Bajo promesas falsas de felicidad sin sufrimiento. La Iglesia no vende la moto. La Iglesia te dice, ser cristiano es seguir a Cristo y a Cristo crucificado. Sabiendo que este Cristo crucificado es Cristo resucitado que viene hoy contigo y que te hace capaz de amar como Él te ha amado. También en medio del sufrimiento, también en medio del dolor. De amar de una manera concreta, no de una manera teórica. No se trata el cristianismo de lo que nos venden. Las nuevas, bueno, nuevas entre comillas, las antiguas, ahora modernizadas, tradiciones espirituales orientales, mindfulness, yoga, reiki, meditación trascendental, etcétera, 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 No se trata de esto. No se trata de vaciarte para no sentir nada. No se trata de ponerte en el centro y concentrarte en ti mismo. No se trata de esto. No se trata de alinear tus energías positivas, tus chakras, de recibir buenas vibraciones del universo. No se trata de experimentar que hay alguien que te ha amado, que te ama también con su propio cuerpo hasta el extremo. y que te hace capaz a ti de poder amar a sí. Para que puedas experimentar que el que pierde su vida por Cristo la encuentra. Cuando predicamos un cristianismo sin cruz, lo que estamos predicando son falsificaciones acomodadas a la mentalidad de este mundo para intentar vender y ser unos poquitos más. Cuando predicamos un cristianismo sin resurrección, predicamos un masoquismo, la cruz es el signo del amor pero un amor que implica una entrega real, concreta y que implica por lo tanto el sufrimiento. No existe un amor que no duela. Si no duele, decía Santa Teresa de Calcuta, es que no es amor. Pidamos al Señor en esta mañana que nos conceda la alegría de saber que el Señor nos llama a compartir su camino, a ponernos detrás de Él y caminar con Él. Sí, pasando por el Calvario pero el Calvario no es la meta sino levantando nuestra mirada al cielo sabiendo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocerlo a Él que es la verdad y que para ello ha cargado sobre sí mismo la culpa y la pena de todos los pecados para que tú y yo acercándonos a Él podamos ser liberados, sanados y salvados. Que así sea.